Nosotros tenemos acuerdos con los compañeros vecinalistas en cuanto a esta temática de los perros que ha traído diferentes, diversos problemas en el barrio como mordeduras a las personas que terminan hospitalizadas que es lo más grave que nos ha ocurrido seguidamente. Así que ante esta circunstancia nosotros acordamos con la tenencia responsable, ¿verdad? Hay una idea de multar a las personas que tienen a sus animales fuera de su predio, de su patio.